¿Está bueno? ¿Qué tal, humanos? Buenos días. Bueno, para quien quiera, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de... Ostras, ahora que me acuerdo. El otro día, iba por la calle y de pronto, había una señora pasando en su perro. Y me fijé en el perro y vi que tenía rastas. Dije, ¿qué cojones? España me confirmó lo que yo ya pensaba desde hace tiempo. Se va la mierda. Entre los independentistas, que ya sea catalán y que también existen los independentistas andaluces. O, no sé, hay muchos independentistas en el mundo. Pero, lo que le hicieron a ese perro, madre mía, un perro con rastas. Dije, ¿pero qué cojones? Eso se debería considerar un maltrato animal. Pero, vamos, así empezó, así empezamos y acabamos, yo qué sé. Pero, bueno. También quería, me gustaría hablar de una... De una secta, sí, sí, secta. Que vi el otro día, que madre mía, no sabía ni que existía. Se llama el palmar de Troya. Que... Madre mía, la que tiene el día. Pero... No está bueno. Y, madre mía, la que tiene el día. Los cabrones han hecho una secta entre el dinero que roban. La gente que, por lo visto, se mete en el palmar de Troya, después no se puede salir. Y... Y no hacen... La gente no hace nada. O sea, está callada como una perra, ¿verdad? Y tienen casas, pero... En Islanda... En Sevilla, obviamente. No sé dónde más, pero... Tienen que ir unos chanchullos que después... Os quejáis de un montón de cosas, pero de eso no habláis. De lo que le conviene a mucha gente, no... No habláis. Pero bueno... Y... Tú me has bloqueado. Corta. Mirando por la ventana, se me ha ocurrido... Porque... Joder, coño, hace bastante calor. Cierto que no hace tanto como en Sevilla, pero bueno. O sea, yo... La verdad que estoy muy feliz de usar camiseta. Porque tener camisa tiene que ser un coñazo. Pero... Pero de todo tipo, vamos. Aparte de que cuando vas a misa es cuando te lo tienes que poner. Pero... Tú sabes, entre que... Joder, el tío que hace la camiseta... ¿Para qué coño quiere un botón? Tópa nada. Si es que además, entre que vas cosiéndolo poquito a poco... Después... O sea... Y más, encima, cuando tienes que plancharla. ¿Qué coñazo tiene que pasar la plancha ahí? Por cada botón, madre mía. O cuando tengas que lavarla. Se te enreda con un pantalón o con cualquier cosa y a tomar por culo. Pero bueno, o sea... Pero bueno, o sea, yo por eso recomiendo las camisetas firmemente. Y... Y eso. Y además para los festivales, vamos. Es muy cómodo de quitarte la camiseta en pleno festival y no pasa nada. Sin embargo, que vas ahí botón por botón ahí quitándote la camiseta. Qué coñazo. Así no anima a nadie. Pero bueno. O sea... Hasta antes. Corta, cabrón. Claro, coño. Si es que las camisetas es lo más cómodo que hay y lo que está de moda. Los jugadores de fútbol. Camiseta. Bon Jovi. Camiseta. Yo. Camiseta. O... Yo qué sé. Coño. El cura lleva la sotana, pero también se podría que camisetas en sí no llevas secosotanas. Pero... Para que veas, si es lo más cómodo que hay. Y... Y ya está. Y por eso suscribiros a mi canal, cabrones. Que no me coqueáis. Suscribiros que... De vez en cuando se me va la pinza. Pero... Pero bueno. Suscribiros. Está bueno.